Cielo azul, cielo logrado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor, un pintor rosa, con una flor de alegría Pero no hay pintor que pide, los ojos se miraría, los ojos se miraría Un pintor, un pintor de rosa, y me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pide, los negros de tus ojitos, los negros de tus ojitos Cielo azul, cielo logrado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Ahí está, por supuesto, los coñeros